Muchachita Pueblerina De mirarte la cintura y de pensar en tu hermosura Se agiganta mi locura Muchachita Pueblerina, una potranquita fina No supera ni siquiera la cadencia de tu paso Yo no pierdo la esperanza de acariciarte esa trenza Y de llevarte de mi brazo Te voy a esperar el domingo y ahí cuando salgas de misa Te voy a decir que te quiero, que te quiero Me trae loco tu sonrisa Te voy a llevar unas flores, te confesaré mis amores Y voy a llenarme de gozo si tu aceptas darme un beso Y que nos cubra tu rebozo Muchachita Pueblerina Una potranquita fina no supera ni siquiera la cadencia de tu paso Yo no pierdo la esperanza de acariciarte la trenza Y de llevarte de mi brazo Te voy a esperar el domingo y ahí cuando salgas de misa Te voy a decir que te quiero, que te quiero Me trae loco tu sonrisa Te voy a llevar unas flores, te confesaré mis amores Y voy a llenarme de gozo si tu aceptas darme un beso Y que nos cubra tu rebozo